Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Rusia intensifica el estallido en el este de Ucrania, la ciudad de Slovyansk. Próximo objetivo de las fuerzas rusas en la región de Donetsk sufre un estallido masivo, señaló su alcalde. Rusia tiene concentrados sus esfuerzos bélicos en el control de la cuenca del Donbass. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las fuerzas rusas continúan estallando este martes el Donbass en el este de Ucrania, región que quieren terminar de conquistar conforme a las órdenes del presidente Putin, en una ofensiva lenta pero incesante que le ha permitido ganar territorio en esa parte del país. Rusia no cesa la remitida por conquistar el Donbass, pero en el terreno el conflicto continúa arrasando el país y el avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania no se detiene. La ciudad de Slovyansk, próximo objetivo de las fuerzas rusas en esa región, sufre un estallido masivo. anunció este martes su alcalde. Slovyansk, estallido masivo de la ciudad, el centro al norte de todo el mundo a refugiar, se indicó en Facebook el alcalde de esa ciudad en la provincia de Donetsk, de unos 100.000 habitantes antes del conflicto. Rusia tiene concentrados sus esfuerzos bélicos en asegurar el control de la cuenca minera e industrial del Donbass, compuesta por Donetsk y la provincia de Lungask, donde cuenta con el apoyo de separatistas prorrusos. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olvides dejar un comentario. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. Esta reunión, esta cumbre de la OTAN, porque acuérdate que se están hablando de la ampliación de más de 300.000 efectivos para cualquier eventualidad a los miembros de la OTAN. Se está hablando de más pertrechos militares de nueva generación, o sea, dotar a la OTAN de nuevas armas que le permitan hacer frente a las nuevas amenazas y obviamente esa amenaza en este momento es Rusia. Y otra cosa importante, esta reunión del G7 tiene una gran trascendencia, o sea, las dos cosas, porque Putin está mirando eso, el desarrollo de cómo se están preparando estos países y sobre todo la ayuda que se le estaría brindando a futuro a la propia Ucrania. Ya no se puede hablar, ni se habla tampoco, de la inclusión, de meter a Ucrania dentro de la OTAN, de permitirle ser miembro de la OTAN, porque recuerda que este es un proceso que demora muchísimo y ha sido prácticamente una de toda la discordia, pero lo cierto es que Putin mira con mucho cuidado qué está haciendo la OTAN, sobre todo cuánto pertrecho militar nuevo puede colocar allí en sus fronteras, como lo dijo el colega, en su flanco oeste de la OTAN y el flanco norte y por supuesto el flanco sur. Ucrania no será parte de la OTAN, pero sí pudiera ser lo de la Unión Europea, sin embargo me llama la atención Manolo, porque mientras que estabas pues dando tu análisis, cuando estabas pues hablando, estábamos viendo imágenes de esta reunión del G7 en Alemania, y me hizo pensar pues que sencillamente con esto pasando ahí en Europa, pues Putin hoy decidió, Rusia decidió sencillamente atacar un lugar donde había civiles, según Zelensky, en ese centro comercial había casi mil personas, ¿cómo interpretar esto? Bueno, si miramos el espejo retrovisor, recuerda cuando Antonio Gutiérrez visitó Moscú, primero a Putin, convenciéndolo de la Cuba, sobre todo lo de los granos, y luego viajó a Kiev, y allí misteriosamente Putin mandó unos misiles a Kiev, casi que advirtiéndole a Gutiérrez que no estuviese muy al tanto ni apoyando mucho a Ucrania, parece que se hace una metódica de Putin, esto de matar civiles, esto de disparar a este centro comercial, donde hay bajo los escombros todavía decenas de cadáveres y muchos heridos, esto es un mensaje muy claro al G7, que él está dispuesto a bombardear inclusive Kiev con tú y los civiles, que tú recuerdas que regresaron, más de 2, 3 millones regresaron otra vez a Kiev, en cuanto a esto de que se volvió la calma, la tranquilidad, pero esto de hoy te deja mucho que pensar, ahora mira que Putin ha arreciado su ataque allí en el Donbass, porque ya él quiere quedarse sobre todo en la región de Lugansk, y ha arreciado sus ataques sobre todo en sus misiles Iskander ¿Qué tanto realmente ha avanzado Rusia en este tiempo? Pareciera que en los últimos días ha ganado más terreno Así es María Alejandra, se ha quedado con Cíbero Daníes, el Daníes del Norte, Cíbero Daníes y ahora Lisi-Chanz, llegue a apoderarse de Lisi-Chanz, y terminar de concretar una herradura allí en Lugansk, estas son las misiones que tiene Putin allí, estos son los objetivos de él en este momento, la idea es concretar con más posibilidades y más pueblos el Donbass Donbass no es pequeño, el Donbass es un vasto territorio de Ucrania, donde está ciudades intermedias, ciudades que tienen un desarrollo propio y sobre todo tienen industria propia por esta razón, estos combates organizados son sumamente importantes para Putin, María Alejandra Pero viendo este avance, Manolo, ¿qué tanto realmente puede hacer la OTAN? Bueno, entregarle más pertrechos militares a Ucrania, acuérdate que Zelensky interviniendo en el G7, hablando con la OTAN, también ha pedido armas de nueva generación, las nuevas armas que va a incluir Estados Unidos en esta nueva ayuda militar que acaba de aprobar o sea, lo que está necesitando de la OTAN son más armas de más precisión y sobre todo lanzacohetes, lanzamisiles, que esto es de suma importancia para Zelensky en este momento Zelensky está en desventaja con Putin, eso no se lo puede negar nadie y obviamente esta ayuda militar vendría a darle un respiro a las tropas de Zelensky, pero Zelensky también ha dicho él que está perdiendo alrededor de 100 soldados diarios, suma cuántos días de guerra llevamos, más de 115, 120 días de guerra, ¿no? Y lamentablemente, pues, dijo, inclusive hoy en esa reunión con el G7, que apunta que pudiera durar la guerra, que quiere que la guerra dura hasta finales de año. La pregunta es, ¿puede Ucrania aguantar seis meses más de este intenso bombardeo ruso? Y sobre todo porque está pidiendo armamento pesado, cada vez armamento moderno, pero se necesita entrenamiento también para que eso pase. Bueno, lamentablemente, por lo que ustedes también pudieron darse cuenta, perdimos la señal de Manolo, excelente analista internacional, sobre todo cuando se trata de este tipo de temas. Manolo, ya estás con nosotros nuevamente. Te preguntaba, ¿puede Ucrania aguantar seis meses más de intenso bombardeo ruso? Debemos tener en cuenta dos factores fundamentales en esta guerra, el patriotismo ucraniano, que todos están dispuestos a inmolarse por la patria, eso lo debes tener muy presente. Y el otro factor es hasta qué punto la comunidad europea, hasta qué punto la OTAN, hasta qué punto Estados Unidos va a sostener esta guerra, va a aportar dinero y armas para esta guerra. Son dos factores que hay que tener conjugados al tiempo, entonces sí sabremos si esta guerra se puede sostener. Pero te voy a dar una clave de toda esta historia. Comenzaron los levantamientos y los paros en Europa, sobre todo en Inglaterra, sobre los salarios y lo que está pasando con el aumento de los combustibles. Entonces, allí está Putin detrás de todo esto, eso era lo que él quería, lo que él buscaba, hacer que la gente comience a protestar, que los precios subieran, al él comenzara a cerrar los grifos y sobre todo que la gente viera mermados sus ingresos en sus bolsillos. Aquí está el grave problema que va a tener que enfrentar Europa y mirar con cierta cautela esto de seguir mandando a Ucrania armas y dinero si la misma población comienza a salir a las calles a protestar con un alto nivel de vida. Esto es un grave problema también, no solamente que se está presentando en Rusia, María Alejandra, porque también hay problemas económicos, sociales en Rusia, sino también en la misma Europa y en el mundo. Acuérdate que el cuerno africano está sufriendo las peores sequías y más esto de que los granos de Ucrania no llegan, la hambruna en África es inminente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.